esta canción de verdad que lleva mucho 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 cariño para eros recio mira eros me has puesto unas cosas de bonitas de que viviendo conmigo en peralta en peralta te sientes feliz y entrado en tu canal que ya me suscribí hace tiempo me encanta como bailas como entrevistas a los grandes artistas eros un beso grande de nosotras dos con todo el cariño gitanitos y morenos son los ases del compás y en la sangre de sus venas late un pulso ancestral ahora viene este cantante forastero del sabor que se mira en el espejo de sentir multicolor ahora vengo yo a cantar sereno ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno ahora vengo yo a cantar distinto con estilo especial de palabras y ritmo pintor que pintas con amor porque desprecias mi color si tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor puede ser que te equivoques con tu pincel extranjero pues también siente en el ritmo todos los blanquitos buenos y ahora vengo yo a cantar sereno ahora vengo yo con sabor aunque no sea morena ahora vengo yo a cantar distinto con mi aire especial de palabras y ritmo es un hijo de la calle de los libros y el humor que descubre su camino a golpes de contradicción el repertorio no es genuino según la pura tradición pero respeta a su manera las verdades del amor y ahora vengo yo a cantar sereno ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno y ahora vengo yo a cantar distinto con mi estilo especial de palabras y ritmo y ahora vengo yo a cantar sereno ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno y ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno y ahora vengo yo a cantar distinto con mi estilo especial de palabras y ritmo ¡Viva los morenos y los blanquitos! ¡Yo soy los pelirrojos! ¡Mua! ¡Besicos! ¡Eros! ¡Te queremos! ¡Mucho! ¡Mucho!